So, lo que sí me cago de risa y, dude, no puedo creer que me ría tanto, I mean, yo solo. Y Morrito dice, what the fuck? So, anyways, aprendí a hacer las celebraciones mamonas en pinche FIFA. Porque va el pinche Messi todos y los pongo a bailar. Cuando metí a gola, hacía bailecitos y mamones y luego hice la pinche slide que te sale mal. Ya ves, ¿quién fue el que metió? El Zabao y el Zabao. El Zabao en México, ¿verdad? Minche putazo. Se quiso deslizar en el estadio Azteca donde no riegan el zacate, pues no mames, está bien seco, güey. Mi chorradilla, nomás se le salió toda la piel, todo rojo, ya. Minche putazo, a ver si lo encuentro. ¡Gol de México! ¡Gol de Miguel Zabao! Y el miedo y los fantasmas se escabullan en el Azteca. Miguel Zabao controla media vuelta y para adentro. ¡Ese es Miguel Zabao! ¡Gol de Juárez! ¡El hombre que llega del área! ¡Y el hombre que define! ¡Y que llora en el rincón de la cancha, señor García! Lo de Juárez es soberbio. La forma de acelerar de Juárez, de meterse al área, se barra de Deberic, le queda la pelota a Miguel Zabao. Y eso es lo que necesita, lo que debe tener un delantero poderoso. Me queda la pelota dentro del área, sí o sí el gol, el tipo le pega un fiebrazo por encima.